En dos acciones diferentes, elementos del 97 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano lograron asegurar 1.517 dosis de cocaína en polvo y piedra y la detención de seis personas en el municipio de Fresnillo. La primera acción tuvo lugar sobre la carretera a Jerez, frente a la comunidad La Luz, donde aprendieron a cuatro hombres y una mujer quienes tenían en su poder 605 dosis de cocaína en polvo y 802 dosis de la misma sustancia, pero en piedra. Los presuntos narcomenodistas viajaban en un Chevrolet Chevy Comfort en colores blanco y rojo con placas de circulación 697-42FB. La segunda detención tuvo entre las calles Evano y Duranguito, donde detuvieron a un sujeto que traía consigo 107 dosis de cocaína y 1.260 pesos en efectivo. México Explorer